Orbeez Gone es el nombre del nuevo reto que gana espacio en las redes sociales. Las autoridades policiales de Florida advierten que se trata de un peligro potencial en el que las víctimas son atacadas cuando están desprevenidas. En este video captado por una cámara de seguridad se observa como desde un vehículo en marcha le disparan a una mujer que llegaba a una vivienda junto a su hijo. Creo que es un abuso porque la gente se debe respetar eso que están haciendo debe ser penado. Según lo que se observa en las redes sociales los atacantes utilizan armas y bolas de gel que se venden como juguetes. Les mostramos estos videos algunas madres y así reaccionaron. Yo quiero que él vea que hay cosas que no están bien por eso te mostré cómo disparar cómo jugar a disparar eso no está bien. La policía advierte que el impacto de las bolas de gel pueden causar lesiones graves como la de este niño a quien dejaron sangrando en el rostro luego de cumplir con el reto. En las redes sociales también hay fotografías de otras marcas que dejan en la piel. Bueno veo que es una falta de respeto y jugando con la seguridad de la persona. El ruido al disparar las armas de juguete también causa temor ya que el sonido es muy parecido a un arma real. Eso puede asustar a cualquier persona y una persona que esté armada puede resultar en consecuencias graves. Dos jóvenes de Florida ya fueron detenidos luego de atacar a varias personas en un mismo día y dejar registro grabado de la acción. Cristina Balinotti, psicólogo de familia, habló sobre la realidad de las publicaciones en redes sociales. Estamos viviendo en la sociedad del espectáculo en donde todo es un espectáculo en donde somos periodistas que registramos constantemente cosas pero no empatizamos con él.